Ese tema tiene video con sonido en la... ¡Canga! ¡Sonora! ¡Ponseña! Bueno, los bailadores aprovechan... Este tema para... La familia Carrillo ¡Abala, bala, bala! Departes de Chupas ¡Abala, bala, bala! Y el del pollo ¡Abala, bala, bala! ¡Abala, bala, bala! ¡Como dice! En el 23 De la 110 No se puede estar tranquilo Porque en los... Solo los mejores Se diré por qué Se puede juntar Lo mismo a las 12 el día A la 1 o a las 3 Por eso con la Chega y Camarón ¡Abala, bala, bala! Nos venimos A reportar Se forma una revampa Matilla y Marco Se juntan cuatro La Dinastía Castillo El Internacional Sonido de Acuva A la Dinastía San José del Cabo El Cabo se va Baja Calimor y Azul Y no se sabe El huevo es donde Para mi agán de tropas La mañana dormía Y corriéndome Barrio en la changa ¡Wow! Un vino que decía El huevo es donde El 23 Dice Se reventó la botilla Y no se sabe ¡Ahí! ¡Enciéndelo Puerto Rico! Para las Amazonas De la salsa Siempre con Ramón Rojola ¡Canta! El huevo en el 23 ¡En el 23! ¡Ahora! Esta noche para El Grillo Producción ¡Ahora! En el 23 ¡En el 23! En el 23 ¡El asiento! ¡El Grillo! Dice el huevo Organización del Grillo ¡Fuego en el 23! Próximamente la checa con El Grillo ¡Dale paso a la sirena! Porque si no La ciudad se quema ¡Fuego en el 23! ¡Ahí está prendida! ¡Fuego en el 23! ¡Mállalo que va caliente! ¡Cegroso! ¡Venga ese ritmo! ¡Venga ese sabor! ¡Canga! ¡Se quema Tepito! ¡Ainema! ¡Venga ese sabor! ¡Dolores! 8x5, cuaneta ¡Bronpray! También la revienta ¡Ese profeta! ¡Y carros! Barrios de carne ¡Agua! ¡Agua! ¡Se quema Tepito! ¡Aquí me va! ¡Que apague el fuego! ¡Y que me apague! ¡Como dice! ¡Solo para las ruedas! ¡De sonido char-chay! ¡Que apague el fuego! ¡Dose está! ¡Y que me apague! ¡El bate de sonido glorioso! ¡Que a los bomberos lo apagó! ¡Antonín! ¡El chacras! ¡Sacundo y el cata! ¡Y que me apague el fuego! ¡Si vos! ¡Oh no! ¡Que me apague! ¡Chucho! ¡El alito! ¡Que yo no quiero morir! ¡En candela yo no quiero morir! ¡En candela yo no quiero morir! ¡En candela! ¡Que en candela yo no quiero morir! ¡Eso es el profeta Carlos! ¡El barrio del Cárdenco! ¡Challa! 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 ¡Para el amigo Durán! ¡Y su salón! ¡Ca va para la propiedad! ¡La rumba! ¡Para el Duran! ¡Sabroso! Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese ¡La ponceña! ¡Wow! ¡Ay, nada más! ¡El hierro! ¡Para el viejado! ¡El trompas! ¡Cuáles que pepa rio! ¡Asto! ¡Cantela! ¡Tú me pides candela! ¡Cantela te voy a dar! ¡Muy bien! ¡Cantela te voy a dar! ¡Cantela te voy a dar! ¡La sonora con seña pa' gozar! ¡Cantela! ¡La, la, la, la! ¡La salsa! ¡A través de sonido la chanda! ¡Cantela te voy a dar! 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 ¡Puerto rico ese coro! ¡No se oye! ¡Puerto rico ese coro! ¡Puerto rico ese coro! ¡Vamos a despedir! ¡Desde Puerto Rico la ponceña! ¡Dice! ¡Puerto rico la ponceña! ¡Que esta gente que salga con... ¡Impactosonidero.com! ¡Porque la rumba esta buena! ¡Y nadie la va a parar! ¡La ponceña! ¡Bueno mi gente! ¡Se acabo la candela! ¡Ah! ¡Palmepote en su padrino! ¡El ese triste! ¡Bueno mi gente! ¡Loque, Coquete, Cochangazo! ¡Cantela! ¡Por ahí andan difíciles! ¡Sabroso! ¡Y que mi candela es que no quema! ¡Y que mi candela no está en nada! ¡Hay nada más! ¡He dicho nombre yo! ¡Pal barrio la changan! ¡Pancho el trompas! ¡Y que mi candela no quema! ¡Vamos a hacer un corito! ¡Y esto dice! ¡La ponceña! ¡Va por Lucas! ¡¿Qué dice? ¡Cantela! ¡Echo de breta! ¡Ay numa! ¡Eh! ¡Y, zapate! ¡Si mi fuego no quema! ¡Palmary, rachanga! ¡Dime que la pagó! ¡Mancho, trompas, Miguel y Richard! ¡A tu comida! ¡Que de repente te amo yo! ¡Repítelo! Si mi fuego no quema Este tema tiene video Con la A tu comida Que de repente te abogo yo Si mi fuego no quema Repite Dime que le paso A tu comida De repente te abogo yo Si mi fuego no quema Dime que le paso ¿Será para chichas aún? A tu comida Tyson Ernesto Giovanni Vente te abogo yo Israel Si mi fuego no quema Brian Mix Dime que le paso El Per A tu comida Argollosamente Sonido Internacional Vente te abogo yo La Cuba Si mi fuego no quema Mi paciente en la Dime que le paso A tu comida Que de repente te abogo yo Sigue Si mi fuego no quema Hasta San José ¿Qué le paso? Del Cabo Del Cabo Baja California El Cabo Sur Si mi fuego no quema Dime que le paso La Ponceña A tu comida Que de repente te abogo yo San Luis El Penes Rafa De Minnesota Alex De Sochi Chucho Fuego Mati Los canzones de tu abuelo Y los sonis Los canzones de tu abuelo ¿Qué hay? El fuego en Pesco Visita en Puebla Fuego Fuego De la Sabrosita Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias Puerto Rico Gracias Puerto Rico Ahí Que la venida De que no Música Cuando música Esta noche Con la chaca Enloquecete, mueve la colita, enloquecete Enloquecete, mueve la colita, enloquecete Óyeme mamá, tú estás fuerte Esta noche queremos saludar al amigo Parchís Y los mecánicos ardientes Que están con nosotros Esta noche gracias al amigo Parchís Y los mecánicos ardientes que nos dicen Cuando quieras alguna chama de mecánico Aquí estamos en Coautepec Gracias Enloquecete, mueve la colita, enloquecete Estamos grabando el compacto volumen 2 jóvenes Tenemos solamente el compacto 1 Me dijeron, ¿qué pasó con el compacto que grabaste? Es el 1, aquí está la venta donde está la mesita De la vendimia Allá hay chicles, pastillas, hay de todo para todo Coffee, quilleros, o sea chitos Con la Ese tema Y ya lo haienced Gracias.